Envebido en la luz del sol, cerrando tus ojos, permanece muy quieto e imagina que estás acostado afuera a los rayos del sol. Tu cuerpo se siente totalmente relajado, mientras tú estás acostado confortablemente en la hierba suave. Los rayos del sol están penetrando dentro de tus músculos. Envebidos, cálido y relajado tu cuerpo, sientes el afectuoso sol sobre tus piernas y deja que se relajen. Deja los músculos de tu barriga relajados. Siente los rayos tibios del sol sobre tus hombros y brazos, mientras te relajas en la esponjosa hierba. Ahora siente el tibio el sol sobre tu cara. Mientras el sol toca, toda tu cara se relaja. Relaja tu frente, tus mejillas, tus ojos, tu boca. Relájate. Relájate.